No tengo buenos jugadores, tengo un gran equipo de fútbol y eso es lo más importante. En el fútbol doy, aunque despotriquen todo, esto es un equipo de fútbol. Esto es River y hay que luchar hasta lo útil. Estamos contentos que ganamos, eso es lo más importante, el equipo ha jugado bien. Bueno, esperemos los tres partidos que quedan seguir mejorando. Con tantos autitos chocadores en las canchas del fútbol argentino, sacrificar a tener a Riquelme y hay que tener mucho coraje para hacerlo. Le agarré bien, sentí que le pegué con todo el empeine cuando salió, pero me caí al piso. Solo puede levantarme a festejar porque no lo vi, no la vi entrar. Yo tengo la verdad, yo ni miro ningún partido, nada. No quiero ni mirar nada, quiero mirar a Quilmes y nada más y bueno. Y a ver si tenemos la suerte de llegar a salvarnos. Por el olfato goleador y el oportunismo de un tipo como Silva, ganó Lanús un partido dificilísimo. Fue una mala racha, esa mala racha nos dejó afuera del campeonato. Todavía tenemos la oportunidad de meternos en cuartos en la Copa, así que vamos a meterle con todo ahí. Ayudamos a los chicos, por suerte el partido se dio redondo. Cuando se juega cosa importante, te olvidas del cansancio y tratás de correr y dejar todo dentro de la cancha. Y bueno, por suerte sirvió para el triunfo. El equipo de Troglio está primero, gimnasia muy feliz y argentinos muy tristes. Estamos jugando el descenso. Después, la fecha que viene o la siguiente, los resultados dirán si estamos para la pelea de campeonato. Estamos ahí arriba y hay que seguir partido a partido. La excursión de River a Bahía Blanca no tuvo felicidad completa porque el cuadro millonario no le pudo ganar a este duro Olimpo en la versión que ha construido Walter Perazzo. Sabíamos que ellos no iban a bajar la pelota, que nosotros teníamos que salir rápidos porque nos dejaban espacios. Y bueno, creo que el gol vino de esa manera. Ellos llegaron poco y bueno, nos convirtieron. Así juega Colón. Tienen muchas armas ofensivas en el momento que atacan. Por ahí no atacan mucho, pero cuando te llegan te matan. Sabemos que esto no se trata de merecimiento, que tenemos que concretar las pocas o muchas situaciones que creamos. Hoy no lo hicimos. Quedan nueve puntos y nosotros estamos en carrera todavía. Colón de Santa Fe hay un libreto que sabe de memoria que es defenderse. El Atlético hizo un buen partido contra un rival que tiene su manera de jugar, que vino a jugar para empatar. Se llevan un resultado más que exagerado, pero hay que seguir. Lodoy Cruz le ganó a Estudiantes en La Plata 1 a 0 y pelea el campeonato. Nos merecíamos un triunfo de esto por lo que venimos sufriendo, por lo que venimos laburando. Y es un triunfo para la confianza, para todos nosotros y para la gente que nos viene siguiendo y viene sufriendo a la par nuestra. Tigre buscó, se adelantó después en el terreno, pero no le alcanzó. Hicimos un buen partido, fue muy parejo y creo que mereció el empate para Lodoy. Hemos formado un grupo de trabajo muy bueno y se ve reflejado en la cancha. Han sido impiadosos los pibes de Vélez frente a un Rosario Central que llegaba a Liniers con cierta chance de acercarse a la punta, de aproximarse a la punta del torneo. Me quedó, pude definir bien, fue una jugada rápida. Quilmes se acomodó mejor para jugar en campo rival, distribuyó la pelota, no fue muy peligroso, esto es cierto, pero sí tuvo mejores ideas que las que tuvo Racing. Soy ninja de Rosario Central, pero bueno, estoy jugando en Vélez y por suerte pude meter mi primer gol contra Central. Fuimos muy inteligentes, creo que le tapamos todos los espacios que ellos con los jugadores rápidos que tienen te desequilibran. No se lo deseo a nadie, le deseo lo mejor, el éxito y toda la fuerza para que vuelvan.